Buenas noches, colegas. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Vamos a empezar el día de hoy. El día de hoy vamos a continuar con el área de matemática. El tema que nos corresponde es resolución de problema. Nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando trabajamos resolución de problema con los niños, desarrollamos dos competencias, ¿no? Una de ellas es la de resolver problemas de cantidad y la otra la de resolver problemas de forma, movimiento y localización. ¿Listo? Con respecto a este tipo de casuística en resolución de problema, no hay mucha teoría. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es algunos aspectos generales para que nosotros podamos encontrar la respuesta ideal, ¿no? Entonces, mientras vamos a resolver el simulacro, vamos a explicar un poco también la teoría. dentro del simulacro y vamos a tener puntual qué es lo que nosotros debemos de trabajar o cómo yo reconozco qué competencia o qué áreas estoy tocando con respecto al área de matemática. ¿Listo? Entonces, colegas, vamos a empezar sin antes decirles que cuando se resuelven problemas con los niños en el aula, debemos de tener en cuenta que se resuelve en equipo. Es lo primero. Profesora, esto es una normativa, no normativa, sino una estrategia que el Ministerio de Educación está proponiendo que los maestros lo trabajen. Todo lo que es resolución de problemas en equipo. ¿Listo? Otro, que nosotros no debemos de dar la respuesta a los niños ni la estrategia para que el niño pueda resolver el problema. Nosotros solamente ayudamos, porque somos mediadores del aprendizaje, ayudamos a que el niño descubra cuáles son los pasos, qué estrategia puede utilizar para que pueda encontrar la respuesta, puede encontrar el camino, o pueda, en este caso, darse cuenta del error. Pero jamás le vamos a decir al niño qué hacer. Ahora, aquí en resolución del problema, vamos a trabajar los tipos de retroalimentación. Es decir, nosotros tenemos que saber que la mejor retroalimentación que realizamos, ¿qué es? Es la de descubrimiento, en la cual el niño tiene que descubrir, ¿no? Por sí solo, a través de pregunta y repregunta, ¿no? ¿Cuál es la solución del problema? ¿Listo? Ahora, si yo ya no encuentro la retroalimentación, ¿no? En este caso, por descubrimiento o reflexión, ya la siguiente que me quedaría sería la descriptiva. En la descriptiva, la retroalimentación descriptiva es un paso a paso. El paso a paso que nosotros como docentes le podemos brindar a los niños. Profesora, en la descriptiva, ¿podemos hacer ejemplos? Claro que sí, se puede dar ejemplo en la descriptiva, pero ojo, un ejemplo diferente, no el que está resolviendo el niño. Porque si nosotros hacemos el ejemplo que el niño está resolviendo, entonces el niño solamente va a repetir lo que usted ha realizado. O sea, tenemos que tener en cuenta esos detalles. Profesora, aquí que tengo que conocer los procesos didácticos para resolver el problema. Uno de estos procesos de resolución del problema es el primero. El niño tiene que comprender el problema. Profesora, mi niño de 3, 4, 5 años, sí, todos los niños desde 3 años para adelante comprenden el problema. ¿Y cómo el niño puede comprender el problema? Cuando lo dice con sus propias palabras. ¿De qué trata el problema? ¿Qué le pide el problema? Entonces recuerda, uno de los pasos que nosotros vamos a desarrollar es justo que el niño comprenda el problema. Todo lo que está explicando está en el PPT. Tú lo puedes revisar, pero yo lo quiero explicar porque lo vamos a reforzar directamente con las preguntas. Listo, después que el niño comprendió el problema, lo puede decir de qué trata, qué le pide el niño recién, pasa al siguiente paso. El siguiente paso es que el estudiante busque su estrategia. ¿Qué estrategia va a utilizar para resolver el problema? Puede ser una estrategia del conteo, del uno a uno. Es decir, el niño va a ser capaz de buscar su propia estrategia y aplicar la estrategia. Finalmente, el estudiante, en un tercer paso, comunica cómo lo ha resuelto, qué dificultades se ha tenido, qué hizo para superar sus dificultades. ¿Listo, colega? Si nosotros tenemos claro estos datos muy importantes que es para resolver problemas, la hacemos. Si no lo tengo claro, entonces me voy a complicar. Aquí no hay mucha teoría más que saber cómo se trabaja, ¿no?, con los niños dentro del aula esta resolución de problemas. Así que vamos a empezar y vamos a ir descubriendo que la más fácil, cuando nos entregan en resolución de problemas, es la de cantidad. La más difícil de cuál es, es la de forma, movimiento y localización, porque tiene datos precisos que sí o sí lo tengo que conocer. Bien, entonces vamos a empezar. ¿Listo? Voy a compartir un poquito más grande para poder empezar. Muy bien, entonces yo empiezo y mientras voy explicando, vamos a explicar lo que nos dice el ministerio, cómo se trabaja. Uno dice, hoy Juan cumple cinco años y ha invitado a sus compañeros a su casa, la cual queda cerca de la IE. Un grupo de niños pregunta, ¿y cómo llegamos a la casa de Juan? La docente que ha escuchado la conversación, le recomienda ir acompañado de un adulto para encontrar la dirección. Y en mi mente va a venir y dice, profesora, los niños tienen que encontrar la dirección. Y esto de que el niño busque una dirección para poder ubicarnos, un objeto, para poder ubicar el tesoro escondido, esa dirección es un término que se utiliza en lo que es forma, movimiento y localización. Entonces, desde el momento que yo estoy leyendo, digo, ah, esto es una competencia de forma, movimiento y localización. Y mira, lo voy a sacar porque me interesa tener claro de qué competencia es forma, movimiento y localización. sigo leyendo. En ese contexto, la docente quiere aprovechar esta situación para favorecer la ubicación espacial de los niños. Listo. Aquí te he dicho un detalle importante, qué quiere ubicación espacial de los niños, qué involucra la competencia, forma, movimiento y localización. Pero la gran pregunta, profesora, ¿qué temas trabaja la resolución de problemas de conteo o de cantidad? ¿Y qué temas trabaja lo que es la competencia de forma, movimiento y localización? Profesora, en el PPT está, profesora, para que tú lo puedas visualizar. Quiero que ustedes vean, cuando nosotros trabajamos, no todo lo que son situaciones que es resuelve problemas de cantidad, ¿qué temas trabajamos en cantidad? Trabajamos, profesora, desde la noción de la cantidad, que es la clasificación, la seriación, la conservación de la cantidad, la secuencia verbal, todo lo que hemos venido trabajando, todo lo que hemos venido trabajando, lo que es la noción del peso, ojo, noción del peso, noción del tiempo y en la noción del tiempo, colega, si es posible, anótalo, porque eso está en tu programa curricular, eso nosotros lo tenemos que dominar, la noción del tiempo en los niños tienes que tener cuidado, porque niños de tres años, ¿cómo trabajan la noción del tiempo? Cuando dice espera, ahora, un ratito, eso es la noción del tiempo para niños de tres años. El niño de cuatro años ya te dice antes y después, el niño de cuatro años, en noción del tiempo te dice antes y después. El niño de cinco años en la noción del tiempo, el que te dice, te dice ayer, hoy y mañana. Entonces, eso lo tienes que tener claro desde que yo voy a dar mi examen, yo tengo que también dominar mi programa curricular, es decir, qué temas abarca, ¿no?, para tres, cuatro y cinco años, ¿listo? Aquí también vamos a trabajar lo que son los cuantificadores, que eso nos toca la siguiente semana para poder trabajar lo que son cuantificadores, también conservación de la cantidad, correspondencia, reversibilidad de pensamiento, la inclusión jerárquica, que lo vamos a ver, la siguiente clase, y la noción de peso y de tiempo. Entonces, todos estos temas es para resolver problemas de cantidad. ¿Y qué temas, profesora, nosotros trabajamos con forma, movimiento y localidad? Localización, acá está. Nosotros, cuando trabajamos esta competencia de resolver problemas de forma, movimiento y localización, tenemos que entender algo bien claro, que una de las claves que vamos a tener dentro de esta competencia es la palabra relación, acuérdate, relación, es la clave que yo voy a encontrar en estos tipos de problemas. ¿Por qué, profesora? Porque el estudiante va a tener que ubicar la relación de la forma. ¿Por qué? Porque lo primero que está en tu programa curricular es relación de la forma. Y ahí también te dan diverso para tres, cuatro y cinco años. Cuando nosotros trabajamos la relación de la forma geométrica, ¿no? para trabajar cuatro años profesora o tres años, solamente es que el estudiante identifique la forma geométrica que está en mi entorno. El de cinco años, ¿el qué hace? Él identifica objetos geométricos, objetos tridimensionales y lo relaciona con los cuerpos geométricos. Él te puede decir que una pelota se parece a una esfera, pero el niño de cuatro años no te puede decir la palabra esfera, cubo, prisma. No, ellos todavía no. El niño de cuatro años te dice, ah, profesora, la canica se parece a la pelota. Nada más. El pensamiento que ellos tienen en forma de cuatro años y tres años es que la canica se parece a la pelota, que la caja se parece a un dado. Eso. Que la botella se parece a un vaso, es decir, la forma, forma, nada más. Pero el de cinco años te dice, profesora, esta caja parece un dado. No, disculpe, este dado parece, en este caso, un cubo. Te mencionan el cubo, te mencionan el prisma. Profesora, esta lata parece un cilindro. Es decir, ellos te lo mencionan, eso. Cinco años, pero cuatro, ni tres, no. Solamente comparan la misma forma, nada más. Listo. Eso es relación de la forma con los objetos que están en su entorno. Ahora, luego, ¿qué trabaja esta competencia? Después que ya encontraron lo que es forma, trabajan todo lo que es la noción de longitud. Y la noción de longitud, a diferencia de cantidad, hay una palabra que confunde. ¿Qué confunde? ¿Por qué? Porque en noción de longitud, ¿qué pasa? El niño mide, recuerda, mide. Y cuando mide, compara. Y cuando compara, ¿qué va a ver? Va a ver si es grande, si es más pequeño, si es más largo, más corto. Entonces, cuando nosotros entendamos de que en seriación en cantidad, seriación de la otra competencia en cantidad, también el niño va a ordenar de pequeño a grande. Pero la palabra es ordenar. ¿En dónde, profesora? Cuando trabajo seriación en cantidad, ordena seriación. En cambio, en la noción de longitud, no ordena, mide, mide. Son palabras que nos hacen darnos cuenta la diferencia entre un tema a otro tema. ¿Listo? Entonces, te lo van a colocar porque ha habido. Te ponen, el niño ordena de menor a mayor. El niño, ¿no? Compara y mide quién es más largo, quién es más corto. Entonces, yo sé, cada vez que un niño está midiendo y está comparando, eso es para forma, movimiento y localización. Y también tengo que entender que tres y cuatro solamente miden quién es grande y quién es pequeño. Pero cinco años ya mide con la palabra más, más largo, más corto. Eso ya lo dice el niño de cinco años. Por eso es importante dominar el programa curricular. Tienes que manejarlo porque como docente que preparamos todos los días nuestras clases, lo tenemos que tener como el Ave María, como el Padre Nuestro. Lo tenemos que tener. ¿Listo? Además de trabajar lo que es la noción de longitud, también trabaja la noción del espacio. Y en la noción del espacio hay términos que él debe de manejar. ¿Y cuál es ese término? es que el niño busca una relación entre el espacio, la ubicación, la direccionalidad y el desplazamiento de un objeto y de un sujeto con puntos de referencia. Eso es lo que nos habla la noción espacial. Entonces, siempre cuando nosotros encontremos esta de la noción espacial, tenemos que entender que el niño va a buscar una relación. ¿Entre quién? Entre el sujeto, el objeto, el espacio y los puntos de referencia. Eso es importante. Entender que cuando el niño dice ubica es arriba, abajo, encima, debajo, ubica. Esos son los términos. En cambio, cuando el niño va a una dirección y si le da una direccionalidad para que se pueda desplazar, dice hacia un lado, hacia el otro, hacia arriba, hacia abajo, esa hacia aumenta para dirigirse. ¿Listo? Entonces, eso también era noción espacial. Y finalmente, nosotros tenemos que darnos cuenta que todos estos términos es lo que nosotros vamos a desarrollar en forma, movimiento y localización. Entonces, no te puedes confundir. Para resolver problemas, justo en esta situación de esta casuística, tienes que dominar las dos competencias. las dos competencias. ¿Listo? Ahora sí que hemos hecho un poco de recuerdo. En realidad, he recordado algo, pero aquí en la casuística lo vamos a recordar mejor. ¿Listo? entonces, desde que yo estoy leyendo, digo, dirección, ubicación, y eso es forma, movimiento y localización. Pero recuerda que forma, movimiento y localización tiene tres temas de estudio. Tiene tres temas de estudio. ¿Cuál es el primer tema de estudio, profesora? La relación con las formas. Ah, muy bien. ¿Qué más? La relación con las longitudes, es decir, con la medida. Ah, muy bien. La otra, la relación con el espacio. Ah, excelente. Pero, ¿cuál de estos tres temas estamos viendo ahorita? La del espacio, profesora. Muy bien. Uy, me colgué. ¿Me escucha? Colegas, ¿me escucha? Se colgó la máquina. Sí. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí. Se colgó. Ya. Muy bien. Disculpen, colegas, se me congeló la máquina. Pero bueno, ya estoy aquí. Listo, se me congeló la máquina. Bueno, como les voy explicando, en este caso, nosotros estamos observando que hay tres temas. Y dentro de esos temas, el que vamos a visualizar es el tema de espacio, relaciones espaciales. Muy bien. Entonces, vamos a avanzar. ¿Qué me dicen? ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es pertinente para este propósito? Vamos a ver. Recordando que ya te expliqué cómo van a ser los pasos para poder trabajar. Listo. Vamos a decir, elaborar un clóquiz. colega, nosotros ya hemos dicho esos verbos que terminan en ar, er, ir, es de la docente. Es que la docente lo está haciendo. Entonces, lo voy a colocar aquí una D de docente para poder leerlo y poder comprenderlo. ¿Qué nos dice aquí? La docente elabora un clóquiz. Ah, mira, elabora un clóquiz. Y le presenta a los niños. Entonces, aquí el clóquiz debería de haberlo hecho el niño. Pero, ¿qué más? Luego, explicar, explicar, ar, er, ir, es de la docente. La docente explica cómo llegar desde la IE hasta la casa de Juan. ¿Quién debería de explicar? ¿La docente o los niños? ¿Quién desarrolla las capacidades? ¿La docente o los niños? Los niños, profesora. Los niños son lo que deben ellos decir. Ellos deben expresar, no la docente. Entonces, mira, cómo está redactado. Mientras traza con un plumón el camino a seguir. La docente explica cómo llegar y la docente traza con el plumón el camino a seguir. No, eso lo tienen que hacer los estudiantes. Sigo. Finalmente, entregar, ar, er, ir, el profesor, ahí está la ar, entregar la docente. Cada niño, una copia del croquis para que trace la ruta. ¿Qué va a trazar? Si ya la docente lo trazó y el niño, ¿qué va a hacer? Simplemente va a ser lo mismo que la docente. Todo lo ha hecho la docente. solamente la ha dejado esta última. Muy bien, chicos, ahora tomen sus croquis y tracen la ruta. Van a trazar la ruta. ¿Qué ruta van a trazar si la docente lo ha trazado con plumón? Entonces, no puede ser porque si la docente primero lo hace, el niño solamente va a observar y va a copiar. Es decir, no va a pensar, no va a buscar su propia solución. Entonces, profesora, ¿esa podría ser una respuesta? Claro que no, es más, lo voy a poner de lo rosado. No debes hacer, no debes explicar, no debes elaborar, no debes entregar. El niño tiene que desarrollar, no las capacidades. Muy bien, entonces, no puede ser por esta última. ¿Listo? Vamos a ver, preguntarles a Juan, ¿cuál es la dirección de su casa? Ya, muy bien, está iniciando bonita porque le está diciendo a ver Juan, ¿cuál es la dirección de su casa? Pero mira, luego que le has preguntado, escribir, escribir, por más que esté la la, la lo, la las, por más profesora, escribir. ¿Y quién es escribir? Dime quién escribir. Escribir, profesora, es en este caso la docente. La docente escribe y entrega a los niños una nota, entregar, encargársela. Es decir, la docente le entrega a los niños la nota. Es decir, si tú te das cuenta, ¿qué me están pidiendo a mí? Ubicación y direccionalidad. ¿Quién tendría que decir la direccionalidad? El niño. ¿Quién tendría que ubicar? El niño. ¿Y quién está escribiendo la ruta? La docente. Fíjate bien, finalmente, decirle que cuando estén en camino ellos mismos pregunten a los traseúntes, a los vecinos que están por ahí, ¿cómo llegar a la dirección escrita en la nota? Es decir, ellos, ¿qué van a hacer? Simplemente van a escribir. Muy bien. Entonces, quiero que te des cuenta que es muy importante lo que nosotros tenemos que visualizar. Nosotros, en este caso, tenemos que ver que lo haga el niño. Si el niño lleva una nota escrita por la profesora, ¿qué es lo que va a pasar? Lo único que va a pasar es que simplemente otra persona le va a decir dónde llegar. Y quién lo tiene que hacer es el niño. Quién tiene que encontrar la ubicación es el niño. Entonces, ten cuidado con respecto a eso. ¿Listo? Entonces, seguimos. La C. Pedirle a Juan que explique cómo llegar a su casa. Muy bien. Está iniciando bien como el de arriba. A ver, Juan, explícame cómo llegar a tu casa. Listo. Bien. Acá Juan explica. Luego, con ayuda de todos, ya no con la docente sola, sino involucra a los estudiantes. Todos. Elaborar un croquis con la ruta de la I a la casa de Juan. Pero mira, ¿quién hacía el croquis acá? La docente. ¿Quién escribió la dirección? La docente. ¿Quién va a hacer el croquis aquí? Todos. Todos. No la docente. Todos. Identificando lugares conocidos por los niños. Es decir, identificando todo lo que son los ando, endo, los an, en, on. Es del estudiante. Es del estudiante. Entonces, el estudiante va a identificar lugares conocidos por los niños. Finalmente, cada niño reproduce su propio croquis. Excelente. Esto es lo mejor que puede hacer. que los niños van a reproducir su propio croquis después que han realizado con ello la ruta a seguir. Entonces, profesora, si te das cuenta, la mejor respuesta es la C. A diferencia de los demás que hemos estado viendo. Ojo, colega, en, en mi caso, tú tienes la respuesta. Esto es del examen de ascenso dos mil veintitrés. Pero, lo que yo no es que tú me digas cuál es la respuesta porque yo sé que tú lo sabes. Lo que yo te enseño aquí es cómo te das cuenta qué alternativa es y cuál no es y por qué no es. Porque esa es la función que tú te des cuenta de esos detalles porque si yo voy a entrar en la evaluación docente, ahí está la clave de la respuesta. Entonces, lo que yo quiero es que tú logres esta capacidad que tú entiendas a por qué no puedes y por qué no la ve y por qué sí la sé. Y por eso quizás me demoro un poco, pero es la única forma en que yo les aseguro que su examen va a ser un éxito. Va a ser un éxito. Casi nada de errores porque así, minuciosamente, estamos haciendo que tú te des cuenta de estos detalles que tienen el examen. ¿Listo? Entonces, vamos a continuar. Esto también vieron en el último examen de ascenso. Esa también del dos mil veintitrés de julio. Vamos a analizar. La docente del aula de cinco años ha colocado en la pared del aula un reloj. Ojo, muy importante. Recuerda que en el programa curricular no hay, no hay absolutamente en ningún punto del programa que me diga que el niño reconoce la hora. No hay, profesora. Entonces, yo por ahí estoy diciendo, algo está pasando ahí con el reloj. Sí, algo está pasando con el reloj. Ellos no tienen por qué reconocer la hora en esa edad. En primer lugar, dice, los niños al ingresar al aula y darse cuenta se muestran alegres y curiosos por ese reloj. Ah, mira, un reloj. En ese contexto, la docente quiere aprovechar el interés de los niños para contribuir a la noción del tiempo. Entonces, colega, lo primero que yo tengo que saber es que cuando yo trabajo noción del tiempo para trabajar la competencia de cantidad, la de cantidad, y que cuando yo trabajo noción del tiempo, yo sé que es diferente para un niño de tres, de cuatro y de cinco años. Listo, este de tres, este de cuatro y este de cinco años. Yo sé que el niño de tres años ellos no ven el tiempo. ¿Cómo ellos ven el tiempo? Cuando dice espera un rato, eso, espera, ¿no? Entonces, vamos a colocar esta palabra espera, un rato, un rato, ahora, ahora, listo, ahora espera un rato. En cuatro años tienes el término antes y después, es decir, ¿qué sucedió antes y después? En cinco años está el ayer, el ayer, el hoy y el mañana. No porque María Juárez lo dice, no, es porque está en tu programa curricular, no porque yo lo digo, es está en mi programa curricular. En ningún momento el niño ve la hora en primer lugar. Listo, entonces, ¿cuál de las siguientes acciones es pertinente que realice para dicho propósito? A ver, vamos a analizar. A, decir, decir, la docente, docente, decir a los niños, como ve en su interés, le explicará, mira, le explicará a la docente, recuerda, colega, se explica, es una capacidad, pero lo tiene que hacer el niño en el tercer paso, después que comprendió el problema, buscó una estrategia, aplicó la estrategia, él explica cómo lo hizo, él explica cuál fue la solución de su proceso de resolución del problema, él explica si tuvo dificultades y cómo lo superó, mira acá, ¿qué me dice acá? La docente le explicará que el reloj servirá para seguir la agenda diaria, mira, le dice, este reloj sirve para ver la agenda diaria, por ejemplo, de 9 a 10 a M, no profesora, lo mataste, no, el reloj no es para ver la hora, no es para decirle de 9 a 10 a M, no, porque así no lo trabajamos nosotros, nosotros en inicial trabajamos con contextos reales, que ellos entiendan con su propio cuerpo cómo es el tiempo, entonces, mira, lo abstracto que es para el niño, de 9 a 10 y media ustedes van a jugar en el sector, es decir, el niño va a estar atento, seguro en el reloj, ah, de 9 a 10 voy a jugar, no lo sabe profesora, listo, y qué más, de 10 a 10 y 30 van a hacer la asamblea, pobre niño, ni siquiera va a hacer cuánto es media hora, ellos saben que es mucho tiempo, poco tiempo, pero no saben media hora cuánto es, entonces, mira, ese término que maneja que no corresponde a la edad, no hay en ningún momento, de 10 y 30, 11 y 30, ya fue, pero ni bien yo veo eso, yo digo, ah, no, es la vida, no se trabaja en el nivel inicial, no, no se trabaja, listo, la actividad del proyecto y así con otras actividades, es decir, para hacer una agenda, a las 12 y media su salida, ni siquiera saben qué hora es 2 y 3, es decir, es algo que no es parte de su entorno, ellos saben que va a demorar, que va a ser ya, que va a demorar, que va a ser un rato, que es mucho, la espera, eso es la palabra que tiene que trabajar el niño, listo, se va, pero ojo muy importante, 5 años, y eso también es otro dato, profesora, un niño de 5 años, puede hacer tranquilamente su ayer, hoy y mañana, pero también puede hacer su antes y después, claro, porque ya pasó 4 años, él puede hacer antes, después, ayer, hoy y mañana, sí o no, tranquilamente lo puede hacer, profesora, este niño de 5 años también puede ser, él espera un rato, ahora, claro, también te puede decir, ahora, espera un rato, antes, después, ayer, hoy y mañana, porque es un niño de 5 años, ya pasó todos los desempeños de 3, de 4, y ahora de 5, te das cuenta, entonces, tranquilamente puede hacer todo lo que está aquí, listo, porque es un niño de 5 años, eso también es un dato muy importante, muy bien, entonces, la A definitivamente no, porque la docente solamente le dice, de tal hora a tal hora, pero no hace nada el niño, de tal hora a tal hora, va a hacer la actividad, eso, ¿qué hace? ¿cómo desarrolla las capacidades ahí? ¿listo? Vamos a ver la siguiente, pedir a los niños que digan lo que saben de reloj, mira, yo le voy a decir, chicos, ¿qué saben de reloj? ya, nada, ¿qué saben de reloj? Un niño te dirá, profesora, mi papá, cuando ve la hora para irnos al colegio, ya sabe que el reloj es para ver la hora, mi mamá ve la hora para ver, de repente, ¿a qué hora va a ver su novela? ¿o la hora que voy a comer? ¿a la hora que voy a dormir? Ahí está bien, es parte de, no le estás preguntando la hora, sino le estás diciendo que digan para qué, ¿qué saben de reloj? ¿y para qué decir? Entonces, los niños sí entienden, porque varias veces han visto, a la mamá viendo la hora, el reloj, luego de escucharlos, decirle, decir, decirle, la docente les dice, mira, son esos detalles que tienen el examen, la docente le dice que ve que en el reloj falta poco tiempo, mira, falta poco tiempo, falta poco tiempo, ahí está, falta poco tiempo para empezar la asamblea del día, falta poco tiempo para empezar la asamblea del día, por ello, deben ir guardando los materiales y ubicarse en sus respectivos asientos para iniciar la reunión, a eso sí, falta poco tiempo, eso sí, es bonito, eso sí, se trabaja, en ningún momento tú has mencionado reloj, son las 10, son las 12, no, falta poco tiempo, sabe, reconoce que reloj es para alguien, profesora, mi mamá ve reloj porque dice que ya es hora de ir al colegio, así, no me dice 7 y 10, 7 y 10, vamos al colegio, no, vamos al colegio, ve reloj y dice, ya chicos, a comer, sabe, para eso es reloj, para el tiempo, está bonito porque este falta poco tiempo, sí corresponde a 3 años, profesora, falta poco tiempo, también 4 años, entonces, vamos a ver la siguiente, está interesante esto, la C, preguntar a los niños, si quieren saber, ver la hora, no, profesora, cómo van a ver la hora, los pequeños, no, eso es imposible, no corresponde, de acuerdo al programa curricular, es más, ni siquiera los niños de primer grado, menos, serán 5 años, pues, entonces, qué más, luego, señala la aguja gruesa y pequeña, diciéndole que esa aguja indica la hora, ya fue ya, luego que la aguja larga y la delgada indica los minutos, no, ya, definitivamente, finalmente, en el transcurso de la jornada, pedir nuevamente el reloj y decirle qué hora es, nada de decirle la hora, que entiendan que el reloj es parte del tiempo, que falta poco tiempo, que se demora mucho el tiempo, que falta mucho para la salida, eso, sí, lo pueden decir, que espérate un rato, ya voy, el tiempo de espera, que ya llegó la hora, pero nada que ver con que el niño te diga qué hora es, ¿listo? Entonces, definitivamente, es la B, porque esto sí, falta poco tiempo, ¿no? Para empezar la asamblea, ya llegó la hora de la salida, eso sí, ¿listo? La respuesta, la B. Vamos a ver la siguiente. A la hora del juego libre en los sectores, en el aula de cinco años, Violeta, Marcos y Rafael, están jugando a comprar y a vender en la frutería del aula. Cuando termina la hora del juego, todos los niños y la docente se reúnen en asamblea y relatan lo que hicieron. Entonces, cuando le toca comentar al grupo de Violeta su juego, se suscita el siguiente diálogo. Vamos a ver qué nos dice. Docente dice, Violeta, ¿cuánto dinero tenías y qué compraste? Le dice, mira, ¿cuánto dinero tenía y qué compraste? Violeta le dice, tenía cuatro soles y compré una papaya. Docente le dice, ¿y tú, Marcos, cuánto dinero tenías que compraste? Marcos dice, yo tenía cinco soles y compré una piña y un melocotón. Docente dice, qué bueno, te alcanzó para comprar dos frutas. Y tú, Rafael, que eras el dueño de la frutería, ¿cuánto has ganado vendiendo? Rafael dice, mucha plata. Docente, niños, ¿qué les parece si averiguamos cuánto ha ganado Rafael? Y todos dicen, yes, sí, dice, esta es una pregunta que vino en el examen 2017. Tal cual, igualito, profesora, igualito, igualito vino. ¿Listo? Y también ahora en el examen 2023. Por eso, cuando tú ves un montón de preguntas, porque te pongo todas las preguntas que han venido en los últimos años, desde el 2015 hasta el 2023. Todas las preguntas están aquí. Entonces, ahora, lo que ya te dije, que el niño lo reserva solo, que lo trabaje en equipo, eso, vamos a ver qué nos dice. La docente tiene el propósito de que los niños resuelvan problemas de cantidad. ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente que realice para lograr dicho propósito? A ver, decir a la docente, le dice a los niños, decir, ar, er, ir, decir, decir a los niños, que agrupen en parejas, ya que se agrupen en parejas. Mira, que se agrupen en parejas. Lo ideal es en equipo, ¿sí o no? En grupo, no en parejas. Pero bueno, está bien, al menos de pareja y no de uno. A ver, decir a los niños que se agrupen en pareja. Luego, luego, que dibujen las monedas. Le está diciendo, chicos, dibujen las monedas, pero lo están haciendo los niños, porque dice, dibujen, es de los niños, dibujen de los niños. Pero la docente le dice, dibujen las monedas. ¿Qué pagaron? Violeta se fue la... Ay, Dios mío. Muy bien, colegas, discúlpenme de verdad que no sé qué está pasando, se me está yendo el internet. Pero bueno, vamos a continuar. ¿Listo? Esa es una desventaja de lo virtual. Bueno, continuamos. Entonces, miren, como le iba diciendo, vamos aquí. Entonces, la docente le dice a los niños que agrupen en pareja, luego le dice que dibujen las monedas que pagaron Violeta y Marco. Pero mira, los niños lo hacen, sí, pero ¿qué está sucediendo? Le está diciendo, dibujen, dibujen. ¿Listo? Y las encierren. Mira, está dirigiendo, está dirigiendo la maestra y le dice, chicos, encierren. Claro que lo hacen, porque es de los niños, encierren. Pero mira, encierren para juntarlos con una línea para saber cuánto ganó Rafael. Pregunto, profesora, ¿la docente le está diciendo el paso a paso? ¿Le está diciendo qué hacer? ¿Le está dando una estrategia? Claro que sí. La docente dice, chicos, dibujen las monedas. El niño va a dibujar las monedas que pagaron cada uno. ¿Listo? Uno pagó, creo que dos y el otro pagó tres. No, uno pagó cuatro y el otro cinco. Entonces, acá están los cuatro y el otro cinco. Y luego, ¿qué dice? Enciérralos y júntalos. Está diciendo la estrategia. Entonces, profesora, por más que esté el dibujen, el encierren, lo está diciendo la docente. La docente está diciendo el paso a paso. Profesora, y si yo fuera, ¿qué tipo de retroalimentación es lo que estamos mostrando? Es una retroalimentación descriptiva, porque le está diciendo el paso a paso, qué hacer. Entonces, esto es una retro descriptiva. No es que esté mal, porque finalmente el niño lo hace, pero la idea es que no le digas, que yo busque su estrategia, que tú le hagas pregunta y pregunta, y que ellos solo se den cuenta de una estrategia. ¿Listo? Si ya no hay otra, no hay una donde el niño pueda, en este caso, encontrar por él mismo su respuesta, me quedaría con la A, pues, porque al menos una descriptiva. ¿Listo? Entonces vamos a ver la B. La B dice, pedir a Rafael que ponga en una fila todas las monedas que ganó. Le está diciendo, a ver, Rafael, mira, Rafael, ahora, quiero que te des cuenta de un detalle. En grupo, no, en parejas, y acá a Rafael. Mira, en parejas y a Rafael, uno solo. La idea es uno solo. A ver, a ver, a ver, seguimos. ¿Qué más? Rafael, pon en una fila todas las monedas que ganó. Ojo, le está diciendo qué hacer. Le está diciendo que haga algo, una estrategia, ponlo en todo en una fila, igual que la A, igual que la A. luego proceder a contarlas, igual le está diciendo, ponle en fila y luego cuéntala. El conteo es una estrategia y le está diciendo la docente. Listo. Y mencionar el total ganado, es decir, está utilizando el conteo para que el niño se dé cuenta del total que ganó. Pero también es dirigido. Profesora, si yo tuviera solamente entre la A y la B, y los dos, la docente le está dando el paso a paso, le está diciendo qué hacer, ¿cuál ganaría, profesora? La A. ¿Por qué? Porque al menos están en dos. Según el programa curricular, según las competencias matemáticas, el niño tiene que trabajarlo en equipo, no solo. Porque entre equipo se ayudan, entre equipo comprenden, y entre ellos lo resuelven mejor. ¿Listo? Entonces, yo si tendría entre la A y la B, solamente marcaría la A, porque al menos están en parejas. ¿Listo? Pero los dos es dirigido. Es decir, la docente le dice qué hacer. La idea es que no le diga qué hacer. Eso es sobre todo. Plantearle a los niños, no me dice si es en grupo, si es en pareja, si es uno solo, pero dice a los niños en general. Que resuelvan la situación. Niños, resuelvan la situación. Pregunto, ¿hasta ahí le ha dicho qué hacer? No, no le ha dicho qué hacer. Solamente que resuelvan. An, en, in. Resuelvan. Muy bien, ese es del niño. Muy bien, vamos a ponerle resuelva. Listo. Luego que compartan, compartan, an, 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 a profesora del niño, que compartan sus respuestas entre ellos. Van a compartir sus respuestas entre ellos. Y que comparen, comparen las formas como lo hicieron. Comparen las formas como lo hicieron. Profesora, pregunto, ¿la docente le dijo qué hacer? La docente le dijo, a ver, vamos a ponerle en fila, vamos a agruparlo, vamos a contarlo. No. Solamente le resuelva, compartan sus resultados, comparen las formas que lo hicieron. Eso. ¿Listo? ¿Listo? Ojo, muy importante, no se compara la respuesta, porque en anterior examen se comparan las respuestas. No se compara la respuesta, se comparan las estrategias, la forma como lo resolvieron. Porque si yo veo la estrategia de mi compañero, para la próxima también lo hago. Porque de eso se trata de que cada equipo haga distintas estrategias de resolver un problema. Entonces recuerda eso, no se comparan respuestas. ¿Qué se compara? Formas, estrategias, eso sí se compara. Excelente profesora, mi respuesta es la C. ¿Viste? Así lo tenemos que resolver. Así es la única forma que tú, si tú haces eso, va acá, porque lo estás logrando. Porque aquí no es memorizar, o no es ver todos los exámenes y listo. No, tú tienes que saber cómo es y por qué no es la respuesta. ¿Listo? Vamos, colega, la idea es que nosotros nos vamos a volver experta en todo lo que es resolución de casuísticas. ¿Listo? Vamos a la cuatro. ¿Qué nos dice la cuatro? Después de que los niños resolvieron el problema, la docente tiene la intención de promover la metacognición sobre la acción realizada. ¿Cuál de las siguientes es la intervención que contribuye con dicho propósito? También vino el examen de ascenso y también vino en el 2017. Es la misma pregunta que vino junto a la par. Con la siguiente. Profesora, ¿qué es la metacognición? Ojo, muy importante que la metacognición, colega, es cuando se ha acabado, se ha terminado una actividad. Es decir, es el final de una actividad. Pero justo ahí, en nuestra mente, en nuestro conflicto cognitivo, dice, pero profesora, la metacognición, yo sé que es recurrente. La metacognición está en todo el proceso de la clase. Sí, pero entiende una cosa. Yo no he dicho que la metacognición es cuando se acaba la sesión. La metacognición es cuando se acaba una actividad. Es decir, que es muy diferente la sesión. Una sesión puede tener varias actividades, pero es justo cuando se terminó la actividad, yo tengo que hacer la metacognición. Y dentro de la metacognición, ¿qué está? Cuando yo le pregunto, ¿qué aprendió? ¿Cómo aprendió? ¿Qué dificultades tuvo? ¿Y cómo superó las dificultades? Colegas, hoy en día, la metacognición más se enfoca a las dificultades. Tenlo en cuenta eso. Siempre, siempre en estos últimos exámenes, la palabra mágica en la metacognición ha sido las dificultades. Eso tenlo en cuenta, las dificultades. ¿Listo? Ahora, vamos a analizar. Aquí es muy importante, colega, los verbos. Los verbos. Los verbos tienen mucho que ver, porque la metacognición es cuando ya terminó. Terminó. ¿En qué tiempo tiene que estar redactado? En pasado, ¿sí o no? Porque terminó. Es decir, eso es importante, que tú lo reconozcas. Cuando tú me vas a ver las demás áreas, te vas a dar cuenta la importancia que yo le pongo a los verbos. Porque los verbos te ayudan muchas veces a ver las dificultades que tú estás en duda. Es la única forma en que vamos a ir aprendiendo. Voy a colocar aquí, metacognición es algo que ya pasó. Es un pasado. Listo. Pasado. Vamos ahora sí a analizar. Ah, dice, si Marcos solo hubiera gastado tres soles, mira, si Marcos solo hubiera, 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 hubiera gastado tres soles, hubiera. Profesora, ¿qué es hubiera? Hubiera es presente, pasado o futuro. Ah, a ver, dime qué es hubiera. El futuro, profesora, hubiera. Es algo que no se ha dado. Es que se supone que hubiera. Es decir, no se ha dado. Es una condicional. Si hubiera, no se ha dado todavía. Ah, profesora, entonces jamás va a ser. Jamás. Pues jamás, porque eso hubiera. Tiene que ser, a ver, pasado, pasado. Pero vamos a ver qué más. ¿Qué nos dice? A ver, si Marcos solo hubiera gastado tres soles, listo, ¿cuánto habría ganado Rafael? Esto no podría ser porque esto está dentro de la situación del desarrollo del problema, porque la profesora le puede colocar otro problema para que él piense y pueda resolverlo. Pero recuerda, esto está en futuro. Desde ahí nomás. Chao le dice. No podría ser mi respuesta. ¿Listo? Vamos a ver la B. Si saben cuánto ganó, mira, cuánto ganó, ganó, pasado, ganó, cuánto ganó, ahí está, profesora, ganó, pasado, lo voy a poner de amarillito, amarillito. ¿Cuánto ganó Rafael? Fue fácil o difícil, profesora, usted nos dijo algo muy importante, mira, ah, ya ves, ya ves, ya ves, mira, si saben cuánto ganó Rafael, fue fácil o difícil la respuesta. ¿Por qué? Excelente. Tengo dos claves. El pasado que ganó y el difícil que es la dificultad. Chévere. Entonces podría ser. Vamos a ver la C. Si juntamos, juntamos, juntamos. ¿En qué término está? ¿En qué tiempo? Presente, profesora, así, excelente. Es la única forma que nosotros vamos a ir aprendiendo. De estos trucos que tienen los exámenes. Si juntamos la plata que pagaron Violeta y Marcos, juntamos. En el momento lo estás haciendo presente. Estás juntamos. Presente. Ya fue, profesora. Este es presente. ¿Para qué voy a leer? Yo sé que presente no es la metacognición. Este es presente y este sí es pasado. Por lo tanto, ¿cuál es mi respuesta? La B de bebé. Entonces recuerda que la metacognición es algo cuando ya se acabó, ya se terminó. Y lo más importante es las dificultades y cómo hizo para superar esas dificultades. Listo. Avanzamos a las cinco. Muy bien. En la IE celebrarán el Día del Niño y lo harán con divertidos juegos en cada aula. En el aula de cinco años, cada grupo de niños va a organizar un juego. María, Juan y Rosa acordaron hacer un juego de tumba latas. En este juego, cada torre se formará con tres latas y se usarán pelotas para tumbar torres. Entonces mira, ¿qué van a hacer con tres latas? ¿Listo? Y se van a usar pelotas. El día de la celebración, María trajo tres latas, Juan dos latas y Rosa cuatro latas. Con el propósito de que los niños resuelvan problemas de cantidad, la docente le plantea la siguiente pregunta. ¿Listo? Vamos a ver. Niños, ¿cuántas torres podrán formar con las latas que trajeron? Entonces, esas cuántas, profesora, eso es de cantidad. Resolución de problemas de cantidad. Y también te lo dice acá. Así que chévere. ¿Cuál de las siguientes acciones es más pertinente para promover que los niños resuelvan los problemas planteados? A ver, vamos a analizar. Ya lo sabes, nunca les digas la respuesta. Siempre que el niño lo resuelva por sí solo es la clave. ¿Listo? Pedir a cada uno de los niños. Ah, mira, cada uno, cada uno. Ya lo sabes. Esa es una regla que no puedo dejar de pasarlo. La idea es que sean todos, no cada uno. ¿Listo? Ya por ahí como que podría ser que no, ¿sí o no? Podría ser que no, porque la idea es en conjunto, colección, en grupos. ¿Listo? Pedir a cada uno de los niños que resuelva el problema. No, profesora, no es a cada niño. Es en equipo. Resolución de problema es en equipo. Muy bien, ¿qué más? Por ahí ya no puede ser cada uno, así que te voy poniendo una malita. Y después de hacerlo, pedirle que comparen su resultado. Te lo dije, te lo dije, ¿se compara el resultado, profesora? No, no se compara el resultado. Quiero que se compara la forma de resolverlo. Se comparan las estrategias que usó. No se comparan resultados, colega. Entonces, mira estos detalles que tiene el examen. Entonces, pedirle que compare sus respuestas para ver quién responde primero a la pregunta y luego comunicarlos a sus compañeros. Ojo, la idea es que el niño resuelva el problema, que busque su estrategia y que él comunique cómo lo resolvió. Entonces, nada que ver, profesora. Dos cosas que no se da. Vamos a la B. pedir a los niños ya que entre los tres integrantes resuelvan la pregunta. Ahí está. Resuelve entre los tres integrantes, entre todo el grupo. Eso es. Está muy bonita. Parece que fuera la respuesta. Sí, pero que no te engañe. Sí se cumple lo primero. En equipo, tres integrantes que resuelvan la pregunta. Así. Siempre recuerda. Eso no lo digo yo. Eso vino en uno de los módulos que el Ministerio de Educación brindó en el dos mil veintiuno, que justo eran todos cómo resolver formas, movimientos de localización y de cantidad para trabajar con los niños, en familia, en la casa, con los niños y con los profesores. ¿Listo? Era muy interesante esos módulos. Muy bien. Entonces, luego pedirles que expliquen. Ah, mira, los niños van a explicarte. ¿Por qué, profesora? ¿Cómo saben los niños si no dicen niños? Ah, la palabra mágica, pues, hija, vamos, expliquen, an, en. Ahí está, mira, la pregunta an, en es de los niños. El ar, er, ir de la docente. El ando, endo del niño. An, en del niño, ando, endo del niño. ¿Listo? Para tenerlo claro. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, luego pedirles que expliquen, usando las latas, cómo hicieron para responder a la pregunta. Ahí está, eso, explica tu estrategia, cómo hicieron, esa es la estrategia. Y luego comunicarlo a sus compañeros. Y finalmente, la última capacidad, comunícalo a tus compañeros. Esa está hermosa. Pregunto, ¿la docente le explicó qué hacer? No, la docente dice, resuelva, expliquen qué hicieron, cómo hicieron, y finalmente comunica a tus compañeros. Entonces, no me dice en ningún momento cómo hacerlo. Listo, vamos aquí. Pedir a los niños que junten la lata. Le estás diciendo qué hacer, profesora, no puede ser posible. Acá, mira, dice, junten las latas en un solo lugar. Le estás diciendo qué hacer. Se dice qué hacer. No, profesora, él resuelve problemas. Los niños tienen que hacerlo por sí solo. Muy bien. Luego decirles que cada uno, arme una torre con tres latas. Mira, que cada uno, cada uno, no es cada uno. Arme una torre de tres latas. Le estás diciendo qué hacer. Arma, junta. Además, que al terminar de amarla, cuenten. Le estás diciendo que cuenten, cuente. Le dices. Está bien, el niño lo va a hacer, cuenten. Lo hace el niño, pero la docente le dice qué hacer. Cuidado la trampa. Muy bien. Que cuente las torres para que responda a las preguntas y luego comunicarlos a sus compañeros. Lo último, sí está bien porque se debe comunicar lo que hizo el compañero. Está bien, pero lo demás está dirigido por la docente. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la mejor respuesta? La B. ¿Por qué? Porque no le dice qué hacer. No le dice en ningún momento. Acá sí le dice, junte, arma tu torre. ¿Listo? Entonces, vamos a la siguiente. Un grupo de niños del aula de 5 años están armando una torre en el sector de construcción. Luego de varios intentos por hacer una torre alta, Tita se acerca a la docente y le dice, queremos hacer una torre muy, 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 muy alta, pero se caen los bloques de arriba. La docente observa que la torre tiene en la base bloques parecidas en formas y en tamaño. Por eso es que se cae. Mira, tiene que formas parecidas. Por favor. Y en la parte superior, los bloques son variados. En esa situación, ¿cuál de las siguientes acciones es más pertinente para brindar retroalimentación sobre la construcción de su torre? Ya lo sabe, profesora, todo lo que sea pregunta y pregunta. Nada que sea no paso. Si ya no hay preguntas, el siguiente sería los pasos. Pero si ya no hubiera, ¿listo? Si ya no hubiera que diga, a ver, hazlo, resuélvelo, luego explica tu estrategia y finalmente comunica. Eso sí está bien, porque le estás diciendo que lo haga solo el estudiante. Listo. Vamos muy bien a resolver esto. Decir la docente, ir, ar, er, ir, la docente. La docente le dice a los niños que construirá una torre. La docente va a construir una torre al costado de la que ellos han elaborado. Ah, mira, supongamos que yo hice mi torre así, ya, y por acá se me caen porque es igualito, ya, igualito, de hecho, algo así se me cae. Y la docente, ¿qué hace? Aquí al costado lo hace. ¿Para qué lo haces, profesora? ¿Qué quieres con eso? Ah, quiero que el niño vea cómo lo hago para que se copie. Así, de simple. Es cuando tú le haces al costado, simplemente quieres que el niño se copie y no quieres que el niño piense. ¿Cómo hacerlo? Ah, mira, entonces docente le dice a los niños, no te preocupes, Juanito, yo voy a construir una torre a tu costado y tú lo vas a ver y te vas a copiar. ¿Qué te parece? Le estás diciendo así. Luego de hacerlo, comentarles que vean su torre, no se cae. Y tú le dices, mira, no se cae mi torre, ¿por qué crees que será? Le va a decir porque lo está viendo, pues, profesora. Y proponerle que armen una torre parecida a la suya. En otras palabras, Juanito, cópiate a mi torre, igualito. Mira, yo puse una más grande, luego una más mediana y el más de arriba y más pequeño. Le estás diciendo que se copie. Finalmente, ayudarlo a construir su torre. Y todavía le vas a ayudar, aparte que se está copiando. Colega, esto no podría ser porque la idea es que el niño piense, busque estrategia de resolución, no que se copie. Ahí el detalle de la casuística. Ya lo tenemos que ir entendiendo y comprendiendo. Vamos a ver la B. Decirle a los niños de qué tamaño les gustaría que sea su torre. Mira, la docente decir, la docente le dice a los niños de qué tamaño les gustaría que sea su torre. Cuando Juanito me dice grande profesora, yo le digo, luego, luego explicarles, la docente le va a explicar que para armar una torre de ese tamaño solo se debe usar bloques iguales para que no se caiga. Mira, mira lo que estás haciendo, elemental. Hijo, ¿quieres hacer una torre grande? Simplemente usa torres diferentes. Mira, entonces, cuidado que eso lo tiene que descubrir el niño. Al menos esto es pasable, porque al menos va a agarrar y va a copiar y va a hacerlo solo. Acá le estás diciendo qué es lo que tiene que hacer. Nada que ver. Mira, finalmente, acompañarlos a que escojan los bloques para armar nuevamente la torre. Si ya le has dicho, le estás diciendo, usa bloques no iguales para que no se caigan. Ya le has dicho, colega, entonces, definitivamente no va. Vamos a ver la siguiente. Decirle a los niños que observen, ahí está, van a observar, observen desde dónde se cae la torre. Justo, vamos a suponer que acá está mi torre, ¿listo? Aquí está mi torre y por acá yo lo hice más grande de repente y por aquí se cae. Justo aquí, ahí está el error. Siempre, colega, eso nos vamos a dar cuenta en otros temas, en otras áreas. Siempre cuando un niño se equivoca, no te vayas por la gente, no te vayas a hacer otra situación, no, de frente al error, de frente al error. Y le dice a los niños, observa, ¿desde dónde se cae tu torre? Acá, profesor, acá. Entonces, a partir de acá, fíjate, de aquí para adelante algo está pasando. Ahí te vas a fijar tú mismo qué está pasando. Y la docente le pregunta, excelente, pregunta, nunca le digas qué hacer. Pregunta y pregunta y pregunta, es lo ideal. Eso es una retroalimentación por descubrimiento o reflexiva. Eso es lo que quiere el minedo. Se cae la torre y pregunta, si los bloques que se cayeron eran iguales o diferentes. Esto es mágico, colega, esto, oh, oh, eso se llama la reflexión. Eso es reflexión. ¿Eran iguales o diferentes? Y el niño va a decir, profesora, eran diferentes, por eso se me caía. ¿Quién lo descubrió? Le dije yo. No, el niño se dio cuenta solo, porque tú le estás haciendo preguntas de reflexión. Listo, ¿qué más? Luego preguntarle, ¿qué bloques podría usar si quiere en la torre que no se caiga? ¿Te das cuenta? No le dices. Le preguntas, ¿qué bloques podrías usar para que no se caiga? Y él te va a decir, profesora, de su tamaño, mira, todo lo que eran iguales no se caían, profesora. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo tengo que poner igual. Excelente. Finalmente, motivarlos a que continúen armando su torre. La respuesta la ve porque es una retro reflexiva o descubrimiento. ¿Listo? O de descubrimiento. Eso es lo que se quiere. Pregunta y tras pregunta. Nunca le digas qué hacer. Nunca le digas la respuesta. ¿Listo? La idea es que el niño lo descubra. ¿Sí? Solo. Muy bien, vamos a la siguiente. La docente del aula de tres años tiene el propósito de favorecer la construcción de la noción del tiempo. Otra vez el tiempo, profesora. Claro, porque este es de cantidad, ¿sí o no? Resolución del problema de cantidad. En ese contexto, ¿cuál de las siguientes alternativas corresponde a un desempeño esperado? ¿Esa edad? ¿Qué edad, profesora? Tres años, tres años. Nosotros ya hemos hecho nuestro cuadro de tres años. ¿Cuál es? Espera un rato. Eso es de tres años. Ahora, tres años. ¿Listo? Cuatro años antes, después. Cinco años. Ayer, hoy, mañana. ¿Listo? Pero como es tres años, yo ya lo sé. Vamos a buscar. Que los niños comprendan algunas expresiones temporales. Sí, algunas expresiones temporales. Familiares, claro, del contexto familiar, sobre todo, porque es tres años. ¿Cómo? Apúrate. Eso que sepa. Apúrate rápido. Ya en el tiempo. Apúrate. Espera. Excelente. Espera. Ahora, ahora. Eso es un término de tres años. Esto está hermoso, profesora, porque es de tres años. Muy bien, de tres años. Vamos a ver la siguiente. Que los niños utilicen oraciones que contengan palabras tales como antes, después, al mismo tiempo. Profesora, el antes y el después, porque esto no está en el programa curricular, esto estaba en ruta, al mismo tiempo. Estaba en ruta, pero en el programa curricular actual, ¿no? Eso es solamente el antes y el después. Pero si me viene al mismo tiempo, no hay problema, porque esto es un examen pasado. ¿Listo? Pero basta que yo encuentre antes, después, digo cuatro años, cuatro años. Excelente. Que los niños respondan preguntas sencillas, que correspondan a tiempos verbales del pasado, que es el ayer, el presente, que es el hoy, y el futuro, que es el mañana. ¿Esto para quién es? Cinco años. ¿Listo? Ya está la respuesta que me pedía tres años. Mi respuesta es la A. ¿Viste? Solamente es tener conocimiento disciplinar. Nada más. Yo conozco, manejo todo el programa curricular. Me he leído todos los módulos del Ministerio de Educación. Me capacito siempre en todos los cursos de Periódica, CIFOS. Aquí está. ¿No? La maestra que le pueda compartir todas las estrategias que nos dan el Ministerio de Educación. ¿No? Vamos a ver la siguiente. Los niños del aula de cinco años han preparado una ensalada de fruta y ahora van a degustarla. Para ello, la docente va a repartir platos a cada grupo. Si en cada grupo hay entre cuatro a seis integrantes, vamos a suponer que acá está mi grupo. Voy a hacer con dos grupos. Uno tiene cuatro. Dice que tienen de cuatro a seis. Y el otro tiene cinco. ¿Listo? Ahí está. Cinco integrantes. ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente que realice la docente para favorecer la resolución de problema de cantidad de los niños? A ver. Vamos a ver. Entregarle seis platos al representante de cada grupo. Ya está bien porque es de cada grupo. ¿Y qué le vas a dar? Entregarle seis platos. La idea, en vez de entregar, ¿saben cuál sería? Decirle, a ver, chicos, ¿cuántos platos creen ustedes que necesiten en su grupo? Y el niño va a decir, a ver, ¿cuántos somos? Cuenta, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Va a la mesa de la profesora y saca los cinco platos y lo da uno a uno. Eso sería lo ideal. En vez de yo repartirle los seis platos. Pero, bueno, vamos a ver qué más. Yo haría eso. Pero voy a ver qué me dice. Yo le voy a entregar seis platos a un representante de cada grupo. Para que lo repartan entre sus compañeros. Mira, le has dicho qué hacer, profesora. El reparto es el uno a uno. Yo le voy a repartir uno para María, uno para Luca, uno para Juan, uno para Fabiano y uno para Matías. Le estoy diciendo qué hacer. El reparto es uno a uno. ¿Listo? Entonces, no podría ser, pues, no podría ser porque ya le has dado la estrategia de reparto. Luego preguntarle si le alcanzaron los platos o le sobraron. Como usted le ha dicho reparte y María tiene seis, ¿no? Va a decir uno, dos, tres, cuatro. Uno para ti, uno para ti. Una profesora, me sobraron dos platitos. Entonces, si ya le has dicho lo más importante, la estrategia del reparto uno a uno. Y te vas a dar cuenta que te suenan dos, pues, obvio. Así que no puede ser porque ya le dije la estrategia. Reparten. Vamos a ver la B. Preguntar a cada grupo, ¿qué podrían hacer para saber cuántos platos se necesitan? Excelente. Nunca le digo qué hacer. Le pregunto, ¿qué podrían hacer para saber cuántos platos necesitan? Profesora, lo contamos. ¿Cuántos somos? Uno, dos, tres, cuatro somos. ¿Y cuántos platos necesitas? Cuatro. ¿Y qué vas a hacer? Lo voy a contar. Te das cuenta. Pura pregunta, nada más. ¿Y qué vas a hacer? Lo voy a contar. A ver, anda, cuéntalo. Uno, dos, cuatro. Otra, profesora, voy a llevar un plato para cada uno y me voy a dar cuenta cuánto hay. Entonces, se da el trabajo. Agarra un plato y le da amarilla. Va de nuevo otro plato y le da Juan. Va otra vez otro plato y le da Luca. Uno a uno. Cada uno con distinta estrategia. Uno puede ser contándolo. Otro puede ser la relación uno a uno. Unívoca. Dependiendo. Pero la idea es que lo haga el niño solo. ¿Listo? O los niños. El grupo del equipo. Muy bien. Preguntarle a cada grupo qué podrían hacer para saber. Excelente. Luego, de que aplique su estrategia. Claro, aplica tu estrategia. No le estoy diciendo qué hacer. Pedirle que digan cómo van a repartir los platos. Cómo van. Dime, cómo lo vas a repartir los platos. Chévere. Dime, muy bien. Vamos a ver la C. Pedir a un voluntario que cuente a los niños. Le estás diciendo, profesora, mira, ni cuenta nos damos. Pero le estás diciendo, cuenta a los niños de tu grupo. Coloca su mano sobre el hombro a cada uno. El conteo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, profesora. Luego, indicarle que pidan los platos que requieran según el conteo. Le has dicho qué hacer. El conteo, a la vez que es una noción, también, profesora, es una estrategia. Y yo no le puedo decir qué hacer. Recuerda, es pregunta. ¿Qué podría hacer? Y el niño que te diga, profesora, lo contamos. O sea, que cuenta, profesora, me voy y traigo un plato para cada uno. Eso, que te diga qué hacer. Nunca le digas tú. Por lo tanto, mi respuesta es la P de bebé. Vamos a la siguiente. Ya no estamos dando cuenta cómo es estos problemas de resolución, ¿no? Es distinto a lo demás. Acá hay que buscar cómo es el actuar del docente. Lee la siguiente situación y responda las preguntas. La docente y los niños del aula de cinco años acaban de leer un cuento sobre trenes fantasmas. Ahora, los niños le proponen a la docente construir sus propios trenes de juguete. Respecto de las características de los trenes, los niños plantean que estos tengan dos vagones y que las ruedas giren con facilidad. Entonces, dos vagones iban a girar. La docente busca aprovechar esta situación para que los niños resuelvan problemas de cantidad. Para ello, pide que digan cuántas ruedas tiene un vagón. A continuación, le plantea la siguiente pregunta. Dice, si el tren tendrá dos vagones, ahí está, mi dos vagones, uno y dos vagones, dos vagones, y cada vagón necesita cuatro ruedas, ahí está, mi cuatro ruedas necesita cuatro ruedas, ahí está. ¿Cuántas ruedas en total tendrá el tren? Cada niño puede contarlo, puede hacerlo uno a uno, ya verá, saca toda la rueda, le ponen una línea, ya verá lo que hace el niño. ¿Listo? En el marco del proceso de resolución del problema, ¿qué acción es pertinente que realice la docente a continuación? Continuación, a ver. Dice, pedirle a los niños que en grupos, excelente, en grupos, dialoguen sobre cómo podrían solucionar el problema. Colega, nosotros tenemos que entender que hay pasos para resolver el problema. El primero, ya te lo hemos dicho, que es comprender el problema. Y en la comprensión, es que el niño te lo diga como él puede, con sus propias palabras, de qué trata el problema y qué le pide hacer. Primer paso. Segundo paso, es que el estudiante busca una estrategia, busca una estrategia y aplica la estrategia. Tercero, que el estudiante explica cómo lo hizo, explica cómo lo hizo, explica qué dificultades tuvo y explica cómo resolvió sus dificultades. ¿Listo? Entonces, ahora yo te pregunto, ¿en qué parte de estos procesos didácticos me dice que el niño dialoga sobre cómo podrá solucionar el problema? Mira, quiero que te des cuenta, porque a mí me dice que ya tengo esta situación. La idea es que yo quiero, en este marco de este proceso de resolución del problema, ¿qué acción es pertinente que realice la docente a continuación? Si la docente le plantea el problema, ¿qué es lo que tendría que hacer el niño? Porque mira, me está diciendo proceso de resolución. Son tres. Uno, que comprende el problema. Dos, que busque una estrategia y que lo aplique. Y tres, que explique cómo lo hizo. Si tú le das el problema, le estoy dando el problema, ¿qué se espera después del problema, profesora? Dime, ¿qué se espera después del problema? Que el niño lo comprenda, que lo diga con sus propias palabras. Y mira, pedirle a los niños que en grupo dialoguen sobre cómo podrían solucionar el problema. Es decir, están buscando una estrategia. Aquí los niños están dialogando sobre la estrategia, que es el paso dos. Después del problema, sigue que el niño comprenda el problema, profesora. Comprenda el problema. ¿Listo? Acá está el paso dos. Pedir a los niños, a los niños, que expliquen con sus propias palabras que entendieron del problema. Excelente, profesora. El primer paso. Primero, se plantea el problema. Después que ya se planteó el problema, el niño tiene que comprender el problema. ¿Listo? Comprende. ¿Y cómo lo comprende? Cuando le explica con su propia palabra qué entendió del problema, qué le pide el problema. Eso. ¿Listo? Hermosa esta alternativa. Pedir a los niños que resuelvan el problema. Esto es en el segundo. El segundo paso. Estrategia. Aplico la estrategia para resolver el problema. ¿Listo? Ojo que no se comparan resultados. Entonces, más o menos, porque no se comparan resultados. ¿Qué es lo que se compara? Se comparan las formas de resolver. Se comparan las estrategias. Pero no me importan los resultados. Yo no puedo comparar resultados porque no me importa. Me importa cómo lo hizo. ¿Listo? Entonces, la respuesta es la B de bebé. porque después de hacer la pregunta, lo que se espera es que el niño lo comprenda. Lo comprenda. ¿Listo? Lo comprenda. Ahí está. De hermosa mi respuesta. Vamos a la siguiente. Los niños del aula de cinco años están construyendo un huerto en la maceta. No, un huerto en macetas. En ese contexto, Lucía llega al aula con cinco papas que presentan, dice, algunos brotes. Entonces, contenta, le dice la docente, señorita, he traído estas cinco papas. Vamos a sembrarla, dice. Una niña busca cinco macetas y la llena de tierra. Acá están sus cinco macetas. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Cinco macetas y la llena de tierra. Luego empieza a colocar una papa en cada maceta. Una, dos, tres. Empieza a colocarla. Sin darse cuenta, Lucía coloca dos papas en una misma maceta. Cuando llega a la última maceta, la niña nota que le falta una papa. Entonces, le pide ayuda a la docente. ¿Listo? En esa situación, ¿cuál de las siguientes intervenciones es pertinente que realice la docente para favorecer la resolución del problema? Ya lo sabes. Nada que sea que tú le des. Los pasos. Que la niña se dé cuenta a través de pregunta y tras pregunta. Decirle a Luciana, saca las papas de la maceta. Le estás diciendo qué hacer, profesora. Le estás dando una estrategia. Que saque las papas de la maceta. ¿Te diste cuenta de que habías puesto dos papas en la misma maceta? ¿Te das cuenta? Ella no lo descubrió. Tú le has hecho que lo saque. Mientras que lo sacaba, se dio cuenta que había dos. Pero, ¿para qué le dices qué hacer? Mira lo grave que está acá. Le estás diciendo qué hacer a la niña. ¿Listo? ¿Qué más? Decirle a Luciana, ¿cuántas papas trajiste? Mira, pregunta. Eso se quiere. Pregunta tras pregunta. ¿Cuántas papas trajiste? Profesora, traje cinco. ¿Y cuántas macetas hay aquí? Cinco. ¿Dónde podría estar la papa que te falta? Profesora, si yo traje cinco y cinco macetas, quiere decir que está en una de estas macetas, profesora. Muy bien. ¿Y qué tienes que hacer? Ah, la voy a sacar todas las papas. Yo le dije no. Yo hice solamente preguntas. Y la niña solita me dijo qué hacer. ¿Y podrías hacerlo? ¿Qué podrás hacerlo para saberlo? Lo voy a desenterrar todas las papas. ¿Te das cuenta? Eso, profesora. ¿Para qué decirle la respuesta si tú, a través de pregunta, haces que la niña se dé cuenta ella qué hacer? Excelente. Vamos a ver la C. Decirle a Luciana, si trajiste cinco papas y tienes cinco macetas, no te debería faltar ninguna papa. ¿Cómo le vas a decir esto, profesora? Este ya es una retroalimentación elemental, muy elemental. No te debe de faltar una papa. Seguro le has puesto dos papas en una misma maceta. Ya, profesora. Mira, le estás diciendo. Ya, ni siquiera. Mira, al menos este pasable, saca tu papa. Al menos lo va a hacer. Acá le dice de frente, has puesto dos papas, una maceta elemental, una retro, retro elemental. Esto es descubrimiento por descubrimiento por descubrimiento o reflexiva. Y esto es descriptiva, porque le estás diciendo qué hacer. Descriptiva. ¿Listo? Por lo tanto, siempre la mejor respuesta es la descriptiva, disculpe, la reflexiva o descubrimiento. ¿Listo? Entonces, seguimos. Los niños del aula de cinco años van a presentar una coreografía para que diseñarán su propia vestimenta. En ese contexto, acuerdan elaborar collares con cuantas de colores. Entonces, la docente busca aprovechar esta situación para promover la construcción de patrones de repetición en los niños. Profesora, esta es una pregunta que vino en el ascenso 2019. Y esta competencia, hoy en día, ya nos trabaja los patrones en el programa curricular. Solamente tú tienes la de forma, movimiento y localización y la de cantidad. En esos tiempos, cuando trabajábamos nosotros en el 2017 con ruta de aprendizaje, sí había la de regularidad, equivalencia y cambio. Esta competencia era la de regularidad, equivalencia y cambio. Era esa competencia. Pero no quiere decir que no lo puedo hacer. Sí no puedo trabajar los patrones, de repente en arte, en algo, pero un juego. Pero no hay, colega, no hay una competencia ahorita exclusivamente de patrones. Que lo pueda hacer relacionado con otras competencias, no de acuerdo al nivel, sí. Pero ahorita no lo hay. Pero vino en el 2019. ¿Listo? Y recuerda que el programa curricular está desde el 2017. Desde el 2017 está el programa curricular. Eso también es muy importante saberlo. ¿Cuál de las siguientes acciones es más pertinente para este propósito? Pero así te venga cualquier tema, cosa que ni siquiera nunca lo has hecho. Tú sabes que nunca le puedo decir qué hacer. Que la niña tiene que descubrir qué hacer. No yo. Yo no le digo jamás como docente. Entonces, así nomás busca. Y esa es la respuesta. A ver. Entonces, dice, mostrarles, vas a mostrar tú, tres collares que presentan distintas secuencias de colores. Le estás dando tres patrones. Con los collares son patrones. Tres patrones. Luego, decirles que escojan como modelo el collar que más le guste. Entonces, como tú le has dado collares con diversos patrones, con diversos patrones, y le dices, escoge el que más te guste. Y María, de repente, le gusta este. ¿Listo? Finalmente, pedirle que elabore su collar siguiendo la secuencia de que escogió. María, ¿cuál te gusta? Me gusta este, profesora. Ahora lo vas a copiar igualito. Como lo has escogido, lo vas a hacer igualito a tus collares. ¿Lo puedes hacer? Sí, profesora. Le estás diciendo lo mismo. Claro, no como mis términos, pero le dice, pedirle que elabore su collar siguiendo la secuencia de colores que ella eligió. Es decir, que lo copie tal cual, igualito que lo haga. No, pues, profesora, no se pide que se copie. La niña tiene que buscar sus propios patrones. Entonces, definitivamente no va, porque le está diciendo que copie un patrón. ¿Listo? Chao. B. Indicarle que formen una secuencia de cuenta de color rojo, azul y amarillo. Le estás diciendo, profesora, forma una secuencia de colores rojo, azul y amarillo. Entonces, ella va a decir, rojo, ahí va a ser azul, azul y amarillo. Amarillo. Voy a poner la M de amarillo. Forma una secuencia de rojo, azul, amarillo. Luego, repite la secuencia tres veces. Ya. Va a poner rojo, azul, amarillo. Rojo, azul, amarillo. Rojo, azul, amarillo. Tres veces lo he repetido. Finalmente, decirle que continúe trabajando y acompañarlo preguntando qué color sigue. Lo último no más vale. Lo último, qué color sigue. Pero no lo voy a poner de rosado, de amarillo. Vamos a borrar. No se puede borrar. Lo que pasa. Ya. Muy bien. Ahora sí quiero el amarillo. Qué color sigue. ¿Listo? Eso sí. Pero el resto le estás diciendo. Forma una secuencia con rojo, azul, amarillo. Repite tres veces la secuencia. Finalmente, decirle que siga trabajando y solamente esta última vale. Qué color sigue. Ya. Si no hay otra, podría ser. Porque de que está dirigido, está dirigido. Pero es una retro descritiva porque le estás diciendo qué hacer. Recuerda, cuando tú le das el paso a paso, le das una estrategia, le das una ayuda. Es decir, le dices qué hacer, pero no lo haces tú. Si no le dices qué hacer, es como una descritiva. Pero, ¿quién es lo que quiere Minedu? Minedu quiere que sea por descubrimiento o reflexiva. Listo. Vamos a ver la siguiente. Sugerirles que coja tapita de distintos colores. Qué bonito. Desde ahí, no le dice los colores. Acá, rojo, azul y amarillo. Acá le dices todos los colores que tú quieras. Escoge todos los colores. Y María puede escoger un rojo, un azul, un marrón, un celeste, no sé, un verde. ¿Qué puede escoger María? Y que elaboren, elaboren con ellas una secuencia. ¿Le has dicho cuál es la secuencia como acá? Elabora una cuenta rojo, azul, amarillo. No, no le has dicho. Elabora una secuencia como tú quieras. Con cualquiera que tú quieras. Hazlo. Eso está hermosa. Luego decirle que repitan tres veces. Claro, las tres veces sí, porque la idea es que se dé cuenta que es un patrón. Por eso repite tres veces, ¿sí o no? Pero esto, que es lo más importante, lo hizo sola. Elabora una secuencia. No le has dicho en un momento. Elabora una secuencia amarillo, rojo y azul. Ya le dijiste la secuencia. ¿Listo? Muy bien. Finalmente, pedile que reproduzcan. Ellos van a reproducir esa secuencia en la elaboración de sus collares. Es chévere porque no le has dicho cuál va a ser, en este caso, el patrón. Ellos solo lo van a tener que hacer. ¿Listo? Vamos a la siguiente. Como parte de la rutina de entrada, la docente del aula de cinco años ha implementado el control de asistencia por grupos. Así que cada día los niños registran su asistencia en un cuadro y el viernes registran el total de días asistidos. A continuación, se presenta el registro de las hormigas, de las hormiguitas. Luego de conversar con los niños sobre las razones de la inasistencia de José, la docente busca que ellos resuelvan problemas de cantidad a partir de la siguiente. José solo vino un día. ¿Cómo podemos saber cuántos días faltó? Mira, José solamente vino un día. ¿Cómo podemos saber cuántos días faltó? Ya. Muy bien. El niño lo tiene que hacer solo. Nunca le digas qué hacer porque eso jamás va a ser la respuesta. Entonces, vamos a ver. En el marco del proceso de la resolución del problema, ¿qué intervención está orientada a que los niños planteen su estrategia, estrategia de resolución? No me dice que lo comprenda. No me dice que comunique un resultado, que busque estrategia. ¿Listo? A ver. Vamos a ver. ¿Qué les parece si cuentan los casilleros en blanco? No, profesora, le has dicho la estrategia. ¿Qué te parece si cuentan los casilleros en blanco? Uno, dos, tres, cuatro. Ya le dijiste. Ya fue en otras palabras. Así de sencillo porque le has dicho qué hacer. Listo. ¿Cómo harán? Ah, mira, ¿cómo harán en futuro? No le estoy diciendo que ellos busquen su estrategia. Ahora, ¿cómo harán para saber cuántos días faltó José que ellos lo busquen? Profesora, lo contamos, lo relacionamos. No sé lo que ellos te digan. ¿Listo? Eso. ¿Cómo lo harán para saber cuántos días faltó José? ¿Qué harán primero y qué harán después? Excelente, porque no le estás diciendo. Solamente le haces una pregunta para que te expliquen el cómo, la estrategia, el cómo lo van a hacer. ¿Listo? Alguien podría explicar con sus propias palabras lo que ha entendido. Profesora, tampoco le está diciendo qué hacer. Pero mira, cuando tú explicas con tus propias palabras lo que has entendido, eso es comprender el problema. Yo es, primer paso es comprender el problema. Pregunto, ¿me están pidiendo por comprender el problema? No, me están pidiendo por la estrategia. No es que esté mal, porque si lo hace solo el niño, la docente no lo hace. Pero no me piden, pues, comprender el problema. ¿Qué te están pidiendo? Estrategia. ¿Y qué es la estrategia? El cómo lo harán. Esa es la estrategia. El cómo lo harán. ¿Listo? La respuesta es la B. Porque la A definitivamente no, porque lo dice la docente. ¿Qué hacer? La B sí pregunta y pregunta para que el niño se dé cuenta de cómo lo va a hacer. Y la C no podría ser porque es el primer paso, comprender el problema. Y no me piden el comprender el problema. Me piden la estrategia. Los niños de la aula de 5 años se encuentran desarrollando el proyecto La Feria de Juguetes de Material Reciclado. En la última actividad del proyecto, los niños elaboran aviones y barcos de papel, títeres de bolsa y sombrero de papel periódico. Luego, acuerdan vender los productos elaborados. La docente busca aprovechar esta situación para que los niños resuelvan problemas de cantidad. ¿Cuál de las siguientes acciones es más pertinente para ello? A ver, vamos a analizar. Recuerda, nada que sea dirigido. Proponerle que coloquen los precios de sus productos empleados. Mira lo que le estás haciendo. Claro, le estás proponiendo, pero proponerle. A ver, María, colócalos precios. Le estás diciendo qué hacer. Desde ahí, vamos, qué hacer. Colócalos del 1 al 5, ya. Luego, indicarle que el juguete más caro debe ser aquel que sea más grande. Mira, ni siquiera el niño va a identificar o va a reflexionar por qué le tiene que poner 5 soles a uno y no al otro. Entonces, le estás diciendo ya definitivamente el niño no hace nada. Le dices, el más caro es el más grande. ¿Listo? Y tenga más colores. Ya fue, profesora, porque le has dicho todo. Le has dicho, colócalos precios y al más caro ponle el más grande. Al objeto más grande que hayas hecho le pones el más caro. No puede ser. Vamos a ver la B. Preguntar a los niños cuánto creen que debería costar el producto. Excelente. Así, lo que niños creen. Chicos, ¿cuántos creen que puede costar este producto? Y el niño dice, sí, profesora, 3 soles, 2 soles. ¿Por qué? Siempre, ¿por qué? Siempre, ¿por qué? Pensamiento de razonamiento. El pensamiento crítico. ¿Por qué? ¿Por qué? Siempre. ¿Listo? Preguntar a los niños cuánto creen que debería costar cada producto. Luego, proponerles que en grupo establezcan los criterios que un producto pueda costar más que el otro. En grupo, en grupo, excelente, profesora. En grupo, que el niño te diga, profesora, yo creo que esto puede costar 10 soles. ¿Por qué? Porque es más grande que él te lo diga, no que tú. Esto, un sol. ¿Por qué? Porque es pequeñito, es un caramelito, profesora. ¿Listo? Que ellos te digan el por qué. Bonito, bonito, porque no le está diciendo la docente, sino de los propios niños. Entonces, visitar una librería con los niños y preguntar a la vendedora, ¿cómo decide los precios de los productos? Señora, ¿cómo usted decide los precios de los productos? Luego, decirles que anoten los precios de aquellos productos que se parezcan a los que han elaborado para que les asignen estos precios. Entonces, ¿qué va a hacer? En la tienda va a ver que un libro le ha costado 10 soles, porque así está en la tienda, 10 soles. Entonces, la docente le dice, si ustedes ven que un producto se parece a lo de ustedes, se parece a lo de ustedes, a lo que han elaborado, le asignan esos precios. Y aquí el niño, en su tiendita, ha hecho un libro. ¿Y qué va a hacer? Le va a poner igualito, profesora, 10 soles le va a poner. ¿Por qué? Porque se va a copiar nada más. Se va a copiar porque se parecen lo mismo. Eso es lo que le estás diciendo. Cópiate, en otras palabras. Y el copiar no es bueno, profesora, porque no trabaja ningún tipo de razonamiento, ni creatividad, ni el pensamiento crítico. Ah, no, esto no es la respuesta. Voy a borrar. Entonces, ¿cuál sería mi respuesta ideal? La B. Muy bien, avanzamos. Para celebrar el Día de la Tierra, un grupo de ocho niños del aula de cinco años presentarán la canción Abejas y Flores, en la que se mencionan tres flores y un enjambre de abejas. Todos los niños participan en la representación. Mira, entonces, tres flores y un enjambre de abejas. La docente busca aprovechar esta situación para que los niños resuelvan problemas. Con este propósito le dice, niños, si para representar la canción necesitamos tres niños que se disfracen de flores y el resto de niños de grupo se disfracen de abejas, ¿cuántos niños deben disfrazarse de abejas? Listo, ¿cuántos niños son? Son cinco niños, ¿listo? Voy a colocar uno, dos, tres, cuatro, cinco. Pero, ¿cuántos necesitan de flores? Tres. Tres de flores y el resto abejas. Listo, esto yo lo estoy dibujando para ver más o menos cómo se va a enfocar el niño. Ahora sí, vamos a ver. La docente se asegura que los niños comprendan el problema, sí, porque es muy importante después de plantear que el niño comprenda. El problema, diciéndoles con sus propias palabras. En el marco de la resolución del problema, ¿qué acción es más pertinente que realice a continuación? A ver, vamos a analizar. ¿Qué me dice? Pedirles que resuelvan el problema. Ah, muy bien, excelente. Resuelve el problema. Bien. Y que después de hacerlo, comparen sus resultados. Profesora, la pregunta es, ¿se comparan los resultados? Ah, dime, ¿se comparan los resultados entre todos para saber cuántos niños se van a disfrazar de abejas? ¿Listo? Entonces, ellos van a resolverlo entre todos y después de hacerlo, comparen sus resultados. Pero lo primero que yo hubiera dicho, chicos, ¿cómo podemos saber cuántos niños se van a disfrazar de flores? Yo tendría que decir el cómo. Porque si ya comprendieron, ya comprendieron, ¿qué continúa después de comprender? A ver, la estrategia, permiso, la estrategia, eso es lo que ustedes tienen que hacer. A ver, seguimos. Designar a los niños que se disfrazarán de flores. No, pues, ya no, ya. Eso es lo que tú quieres investigar. ¿Quiénes van a ser las flores? Porque ya van a ser tres de, no, tres de flores ya. Uno, dos, tres. Yo designo quiénes van a ser los niños de flores. Ya le estás diciendo qué hacer desde ese momento. A ver, ustedes tres van a ser flores. Y pedir al resto de niños que formen una fila. Le estás diciendo la estrategia. Le estás diciendo la estrategia. Ahora, chicos, formen una fila para que cuenten. Ya le estás diciendo qué hacer. Primero separo mis flores y el que quedó forma una fila. ¿Para qué? Para que los cuenten los demás niños que se van a disfrazar de abejas. No, profesora, le has dicho qué hacer. Le has dicho, tú vas a hacer las flores y el resto son las abejas. Pero para saber cuántos hay, se ponen acá en fila y las cuento. No, profesora, no se dice qué hacer. Desde ahí se va. Chao. Decirle que piense, ah, excelente. ¿Cómo lo hará? Cuando es cómo es la estrategia. El cómo es la estrategia, profesora. Tienes que saberlo. Y justo acá, después de comprender el problema, ¿qué sigue? La estrategia, profesora. Después de comprender la estrategia. ¿Cómo harán para saber cuántos niños se van a disfrazar de abeja? Y luego explique su propuesta. Listo, se explica la propuesta. Excelente. La respuesta es la C porque los niños lo van a pensar solo. Nadie le va a decir qué hacer. Luego van a explicar cómo lo harán. Busca tu estrategia, tu estrategia. Y luego explica tu propuesta. Muy bien. Excelente la respuesta es la C. Vamos a la siguiente. Durante la rutina de entrada, la docente y los niños del aula de cinco años van a verificar la asistencia. La docente busca aprovechar esta situación para promover que los niños resuelvan problemas. Para ello, dice, niños, no sabemos cuántos niños y niñas han asistido. Y necesitamos saber eso para poder organizar las actividades del día. ¿Qué podemos hacer para iniciar, iniciar la resolución del problema? ¿Qué acción es pertinente realizar a continuación? Iniciar, profesora. Cuando uno inicia, tiene que comprender el problema. Tiene que comprender el problema. Ya te diste cuenta que se trabaja comprender el problema, buscar una estrategia, aplicar la estrategia, y finalmente el niño explica cómo lo hizo. ¿Listo? Entonces, comprender el problema. Pedirle que piensen diversas formas de solucionar el problema. Ah, chévere, está bien. El niño lo va a pensar. Nadie lo dice. Piensa cómo vas a resolver el problema. Y darle sus oportunidades para que explique su propuesta. Excelente, pero mentira, profesora. Sí está excelente, pero es para la estrategia, pues. Esta es estrategia. Si me hubieran dicho, el niño ya comprendió el problema, ¿qué pasó? Sigue la A, porque ya lo comprendió. Acá me dice iniciar, va a iniciar el problema. Para iniciar, se tiene que comprender. La A está excelente, porque así es la estrategia. Piensa en diversas formas. Entonces, colega, ve bien. ¿Qué te pide? Si te pide iniciar, si te dice ya comprendió el problema, si te dice, va a buscar una solución del problema, la estrategia. Ten cuidado. Son datos que no te puedes dejar engañar. Pedirle que digan con sus propias palabras qué han entendido de la situación y explicar a aquellos que no hubieran quedado claro. Excelente, profesora. Porque lo más importante es que ellos digan con sus propias palabras lo que han entendido. Chévere. La B. Muy bien. La C. Pedirles que intenten resolver el problema. A ver, chicos, intenten resolver el problema. Cuando los niños lo intentan resolver, el problema es la estrategia. Aplica la estrategia. Es decir, ni siquiera es ver cuál van a ser de estrategia, sino ya aplica, intenta. Y luego pedirle que expliquen, expliquen los pasos que siguieron para resolverlo. Este es el tercero. La tercera capacidad es explicar los pasos. Explica los pasos que siguieron para resolverlo en la tercera. Tercera capacidad, tercer proceso didáctico. Este es la segunda capacidad. Segundo proceso didáctico. No, disculpe, este es la primera. Este es la primera. La primera capacidad y esta es la segunda. Profesor, acá están los tres. Los tres, comprender el problema, buscar una estrategia y explicar cómo lo hice. Listo, están los tres. Pero, ¿qué me pide? Iniciar. Y si yo voy a iniciar, la respuesta es la B de bebé. Seguimos. Con el propósito de que los niños resuelvan problemas de agregar, quitar, la docente pide a los grupos que coloquen precio a los productos que varían del 1 al 5. Luego les pide que elijan quiénes serán los vendedores y compradores. Se parece al otro, pero no es igual. Parecen los exámenes, pero no es igual. Y les entrega una cantidad de monedas para que compren lo que les alcance de dinero. Concluida la compra, conversan en asamblea sobre lo realizado. ¿Qué se puede afirmar sobre la actividad planteada por la docente? El de vender y comprar. ¿Qué se puede afirmar? ¿Qué favorece que los niños resuelvan problemas de agregar, quitar, a partir de sus posibilidades? Ya, ojo. En realidad la tiendita, sí, niños que resuelvan problemas a partir de sí mismos, de agregar y quitar a partir de sus posibilidades. Podría ser, sí, vamos a ver, que desarrolle más habilidades sociales que habilidades para resolver problemas de agregar y quitar. En realidad, cuando yo trabajo en la tiendita, la tiendita trabaja bastante lo que es justo estos problemas de situaciones reales, de agregar y quitar. Esto es algo real. En niños dicen. Ahora, sí desarrollan habilidades sociales, pero ojo, tienes que tener cuidado, porque si yo me doy cuenta, está enfocado la ley de matemática, está esta pregunta en el grupo de matemática. Cuando yo trabajo habilidades socioemocionales, que ya lo voy a ver en el área de personal social, que es la empatía, que es como se llama en este caso, cuando el niño lo puede hacer por sí solo, que es la autonomía, que es la autorregulación de emociones, son habilidades socioemocionales, sí, también se trabaja en todas las actividades, pero acá lo que se quiere es que el niño justo entre la compra y la venta, te doy uno, te doy dos, quiere agregar y quitar resolución del problema. Entonces, no es más las habilidades, no es más. Sí, está dentro, pero no es más. Al contrario, lo que más se ve, eso es habilidades para resolver problemas. Eso sí, la tiendita, que es motivadora, pero en sí misma no favorece que los niños resuelvan problemas de agregar y quitar. Al contrario, porque a través del juego, el niño aprende justo a resolver problemas de agregar y quitar. Porque recuerda que la tiendita es un juego, pero tiene todo un desarrollo para las habilidades matemáticas. Entonces, profesora, tampoco es la respuesta y me quedo con la A. Vamos a la siguiente. En el aula de cinco años, un grupo de niños está jugando con nueve bloques lógicos. De estos bloques, tres son círculos de color amarillo, tres son triángulos de color azul y tres son cuadrados de color rojo. ¿Listo? Vamos a ver que tres son de amarillo, tres de azul y tres de rojo. La docente se acerca a ellos y le propone un juego. ¿Listo? Para ello, recoge los nueve bloques lógicos y sin que vean a los niños, esconde uno de los bloques y lo vuelve a colocar los bloques restantes frente a ellos. A continuación, se produce el siguiente diálogo. Vamos a ver qué se produce. Docente, ¿qué bloque es el que falta? Y niño dice, responden adivinando, un rojo, un triángulo, un azul, un cuadrado, entre otros. Docente dice, a ver, pensemos, ¿qué se puede hacer para saber cuál es el bloque que falta? ¿Qué se puede hacer? Buscar una estrategia. ¿Qué se puede hacer, Rosa? Rosa, hay que contar, sí. La estrategia que propone Rosa, hay que contar. Mercedes, hay que ver el color, hay que ver la forma. Perse, hay que ponerla en fila. Otra estrategia, contar, poner en filas. Docente, bien, pero ¿qué harán primero? ¿Qué harán? ¿Todos no lo han hecho? No lo han hecho. El verbo, el verbo, harán. ¿Qué harán primero? No lo han hecho. Por eso, importante siempre el verbo. ¿Qué harán primero? A ver, ¿qué sigue? Perse, ya, primero le ponemos en la fila de colores. Mercedes, y ahí miramos cuál es el que falta. Muy bien, listo. Vamos a ver. Respecto a la resolución del problema, ¿qué acción está promoviendo la docente? Pregunto, ¿qué comprende el problema? No, porque la docente le hubiera preguntado, chicos, ¿qué comprenden del problema? ¿Qué tenemos que hacer? Y que el niño te diga, profesora, tenemos que encontrar, tenemos que buscar, tenemos que aumentar, disminuir, no hay nada de eso. Listo, ¿comprender el problema? No, profesora, sí tiene que ver con estrategia, sí. Pero, ¿cuál ahora es? Que elaboren una estrategia o que apliquen la estrategia. Mira, me está diciendo, ¿qué acción está presente, promoviendo? ¿Qué acción está promoviendo? Pregunto, ¿está aplicando la estrategia? Todavía no. ¿Está buscando qué estrategia? ¿Qué podemos hacer? Y uno dice, contar. El otro dice, en filas. Está promoviendo qué hacer todavía, buscando estrategia. Listo, la respuesta es la B, que elabore una estrategia. Futuro, ¿qué harán? ¿Qué harán? Futuro, que elabore, no es aplica. Listo, muy bien, seguimos. Los niños del aula de cinco años han realizado actividades de reconocimiento de patrones de repetición. Ahora van a elaborar una tarjeta de invitación y la docente les propone decorar la consecuencia formando patrones de repetición. Para que los niños continúen progresando este aprendizaje, ¿cuál de las siguientes actividades es más favorable? Ya lo sabes, todo lo que es patrón, igual como cualquier problema, lo tomas. No le digas qué hacer y esa es la respuesta. Proporcionarle rectángulos de papel de tres colores diferentes. Es lo mismo, profesora, rojo, amarillo, azul de los collares. Ah, indicándole, le dices, indicándole cómo formar la secuencia hasta tercera repetición. Le dice, te voy a indicar cómo lo vas a hacer. Ah, nada que ver. Luego preguntarle qué sigue para que continúe aplicando el patrón en su tarjeta. Ya, lo último sí está bonito. Lo último. ¿Listo? Vamos a ver la siguiente. Distribuir a los niños bloque lógicos. Le vas a distribuir bloque lógico, pero no le dices de qué color. Solamente le distribuyes a los niños bloque lógico, a casi de tres colores. Para que propongan el patrón. Ellos van a proponer el patrón. Propongan, an, an, el patrón de repetición. Recuerda, los an, en, in es del niño. Los an, do, en, do de los niños. Y ar, er, ir del docente. A ver, propongan el patrón de repetición que quieren aplicar en su tarjeta. Y revisar con ellos, a revisar con ellos, al menos con ellos, que, a ver, revisar con ellos que el patrón se repita. Luego pedirle que aplique su secuencia en la tarjeta. Excelente. Vamos a ver la C. Presentar a los niños tarjetas con opciones de patrones. Le está dando opciones, es decir, modelos como los collares. Elige cuál te gusta, seguro que me va a decir. A ver, opciones de patrones de repetición. Para que cada niño elija el patrón que quiere decorar a su tarjeta. No, profesora. Porque eso va a elegir el patrón que quiere y lo va a copiar tal cual en su tarjeta. Eso ya no puede ser, profesora. Luego, observar que aplique adecuadamente dicho patrón. Es decir, todavía te vas a dar cuenta que lo copie tal cual. Imposible. La respuesta es, a ver, a ver, a ver. A, la B. Distribuir los bloques lógicos. ¿Listo? Vamos a la siguiente. Los niños del aula de 5 años se encuentran en el sector de juegos tranquilos. Teresa, Susana y Esteban cogen un grupo de 10 cartas. Y le piden a la docente que le ayude a repartirlas. La docente busca aprovechar esta situación para favorecer que los niños resuelvan el problema. ¿Cuál de las siguientes acciones es más pertinente para ellos? Preguntarles. A ver, ¿qué le vas a preguntar? Le dices, ¿cuántas cartas hay y cuántos son ustedes? Excelente. Desde que tú le preguntas ese razonamiento, ¿cuántos hay en cartas y cuántos son ustedes? Está interesante. No le dices hasta ahora qué hacer. ¿Qué hacemos para que todos tengan la misma cantidad de cartas? ¿Te das cuenta? ¿Qué hacemos? No le dices qué hacer, sino qué hacemos o qué hacen. Pero bueno, está bien. Luego, decirles que propongan que los niños pongan en práctica su propuesta y elijan la que considere mejor. Pregunto, ¿la docente le dijo qué hacer? ¿Le dijo cuéntalo? ¿Reparte uno a uno? ¿Le dijo? No le dijo. ¿Pone en fila? No. Entonces, está bonita. Vamos a ver la siguiente. Decirle que se repartan. Le está diciendo qué hacer. Decirle que repartan las cartas hasta que todos tengan la misma cantidad. Entonces, como eran cinco, yo tenía diez cartas. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Otra vez repito. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Estoy repartiendo y todos tienen la misma cantidad. Le estás diciendo qué hacer, colega. No podría hacer. Cuando noten que sobra una, pregúntale, ¿qué podrían hacer con estas cartas? Lo imposible porque esto es lo más importante. Le estás diciendo qué hacer, colega. Eso ya lo sabes, no puede. Listo. Repartir tres cartas a cada niño. Ya no, ya. Le estás dando tres cartas a cada niño. Luego mostrarle la carta sobrante y preguntarle. ¿Les parece si esta carta se queda en la mesa? No, ellos lo tienen que hacer. Nunca les digas qué hacer. No les des la respuesta. Tampoco les digas, en este caso, el paso a paso. Lo ideal es que sean puras preguntas y que ellos propongan su propia respuesta. ¿Listo? Disculpen, su propia estrategia. La respuesta es la A. Seguimos. La docente del aula de cinco años conversa con los niños respecto de su responsabilidad para la presente semana. Cuando conversa con el grupo, las hormiguitas, que cuenta con cinco integrantes, le dice que ellos estarán a cargo de las siguientes responsabilidades. Uno, regar la planta. Dos, repartir la lonchera. Tres, limpiar la mesa. Después del refrigerio. Luego, añade lo siguiente. Niños, las tres responsabilidades deben ser repartidas entre todos los integrantes. ¿Cuántos eran? Cinco integrantes. Uno, dos, tres, cuatro, cinco integrantes. Considerando que la docente busca aprovechar esta situación para que los niños resuelvan problemas cotidianos, ¿qué acción debe realizar a continuación? Se tiene que repartir estas tres tareas con los cinco niños. Nunca le digas qué hacer y esa es la respuesta. Decirles que piensen cómo podrían distribuir las tres responsabilidades. Eso, piensa cómo lo puedes hacer. Excelente. En el grupo, de modo que todos realicen por lo menos una tarea. Chévere, porque no le estás diciendo, sino piensa cómo lo puedes hacer. B, asignar a cada niño un número del uno al cinco. Ya le estás diciendo qué hacer. Tú, la docente, asignar. Tú le das un número del uno al cinco a cada niño. Luego decirle que se distribuyan las tareas, le dices que se distribuyan las tareas de manera correlativa. No, tú le estás diciendo qué hacer, profesora. Hasta que todos tengan al menos una no, porque le has dicho qué hacer. No le digas. Indicarles que limpiar la mesa y repartir la lonchera son actividades diarias. Y por lo tanto, cada una debe de realizar por dos niños. Te das cuenta, le estás diciendo. Cada una debe ser realizada por dos niños. Mientras que la planta puede ser regada por uno, un niño cada dos días. Le estás diciendo qué hacer. Uno va a regar dos días, el otro va a dedicarse a la lonchera. No, profesora. Eso lo tienen que hacer los niños. Por lo tanto, la respuesta es la A. Muy bien, colegas. Nos hemos quedado hasta la pregunta 20. El día de mañana terminamos sí o sí todas estas preguntas. Nos vemos el día de mañana. Muchas bendiciones y a cuidarse. Esto lo voy a compartir con el maestro Jorge para que se lo pueda entregar y lo puedan tener. Bye, bye. Cuídense. Nos vemos mañana. Gracias. 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 Gracias.